¡Suscríbete al canal! La versión no está al 100% confirmada, ni siquiera hay pistas de en qué versión va a ser agregada, pero se sabe que esta característica ha sido hablada o será implementada. Así que estos videos serán grabados sin guión, como ahora lo estoy grabando sin guión, y es algo raro porque yo siempre utilizo guiones en videos de noticias naturales, pero en el caso de las noticias libres será así, sin guión. Y bueno, vamos a la fuente, la fuente se encuentra en Reddit, Tomaso responde a un usuario llamado WifiCreeper, el cual le pregunta si es que agregarán los cristales de colores. A lo que Tomaso responde que no pasará por lo menos ahora, que dice que son un poco molestosos y complicados y muy muy pero muy pesados, y que no preguntemos sobre eso. Pero dice que está trabajando en ello y que en un futuro lo agregarán. Y bueno, ¿por qué estoy apuntando esta fuente? Porque muchos en Twitter, bastantes personas, por no decir pocas porque creo que son más de 100, me estuvieron preguntando alrededor de estos últimos 4 meses si iban a agregar los cristales de colores. Y yo pues me puse a buscar alguna que otra fuente para ver si es que podríamos encontrar información, y si es que los desarrolladores estaban pensando en agregarla. Sí, van a agregarlo, pero este comentario es de hace 2 años. Y miren que hace 2 años los dispositivos no eran tan eficaces como ahora. Ahora vemos que los dispositivos pueden soportar mundos infinitos, pueden soportar biomas, de todo. Y viéndolo de esta forma, ahora va a ser un poquito más fácil y menos complicado que agreguen los cristales de colores. Yo digo y supongo que los agregarán antes de la 1.0 beta o en la 1.0 beta, ¿ok? ¿Por qué? Porque por ahora vamos en la alfa, estamos en la versión 0.13 para pasar a la 0.14, ¿quién sabe? Quizá lleguemos a la 0.15, a la 0.16, a la 0.17 y no sé a qué a 0. tantos. La cuestión es que ellos tenían planeado sacar la 1.0 beta ya teniendo 2 dimensiones, ya sea Nether y End y todo el sistema de redstone. Así que miren que ya tenemos la mitad de todo lo que concierne a redstone y tenemos una dimensión. Nada más falta que agreguen una dimensión y parte de la redstone. Así ya tendríamos todo completo para pasar al 1.0 beta y tener los cristales de colores. Así que eso sería todo en cuanto a esta noticia libre de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva modalidad dentro de esta serie, una supuesta serie de noticias. Y nada, déjame saber en la caja de comentarios qué bloques crees que deberían tener colores. Yo opino que los bloques de las tablas de madera deberían tener colores. Así sería un poquito más divertido jugar con dichos bloques y hacer construcciones más épicas. Y eso sería todo, muchísimas gracias por ver el video. No te olvides de darle like, suscribirte si es que no estás suscrito, compartirlo con tus amigos para que seamos más irbudis y seguirme en Twitter que es ahí en donde estoy más activo. Gracias nuevamente y conmigo será hasta la próxima. Bye bye searbudis, cuídense mucho.